Sí, exactamente. Normalmente el Parkinson comienza con estas manifestaciones, pero no toda enfermedad que tiene esos síntomas puede ser etiquetada como Parkinson. O sea, yo puedo empezar con un temblor, pero no necesariamente es que ya esté comenzando a desarrollar esto. Exactamente. Entonces, esa dificultad en diferenciar el Parkinson de otras enfermedades lleva a que muchas veces el diagnóstico sea un poco retrasado y a que se confunda las manifestaciones del Parkinson con otras enfermedades como el temblor esencial o incluso con algún otro tipo de enfermedad neurodegenerativa en algunos casos como el Alzheimer. ¿Hay algo de la edad? Es decir, uno a partir de ciertas que se empieza a manifestar puede pasarle... Porque lo que hemos visto recientemente es que el cáncer ya no le da a las personas de más de 60 años como hace muchos años pasaba, sino que ahora hay personas muy jóvenes con cáncer. ¿Pasa lo mismo con esta condición? Sí, nuevamente retomando un poquito lo que mencionaba previamente de los factores de riesgo genéticos y el ambiente, justamente esa interacción es compleja porque dependiendo de esos contribuyentes genéticos y del ambiente puede que la persona comience con la enfermedad a los 50 años como también puede que la comience después de los 65 años. Entonces, para cada persona es muy compleja la situación y tienen un inicio de la enfermedad muy variable. Jaime, contarnos sobre el simposio, seguramente muchos pacientes y acompañantes de los pacientes están interesados en saber que vamos a tener el 10 y el 11, ¿verdad? El 10 y el 11. Porque el 10 y el 11 es el Día Internacional del Parkinson. Desde el año 1997 decretado así por la Organización Mundial de la Salud. Lo que vamos a tener allí es una serie de profesionales que nos van a dar información precisa, certera sobre la condición o sobre la enfermedad, pues, y sobre cómo se lleva, cómo se le puede ayudar a las personas que tienen Parkinson, pero también información para los cuidadores, las personas que están en su ámbito familiar o incluso en su ámbito laboral, porque muchas todavía están trabajando. Y entonces la idea es que se conozca, por ejemplo, cómo se maneja el... El doctor lo puede explicar enseguida. Hay unos periodos que se llaman off y off, que es cuando el medicamento está haciendo efecto y cuando no está haciendo efecto. Entonces es muy importante que eso se conozca por parte de los familiares, de los cuidadores para que sepan cómo manejar al paciente en esas circunstancias. ¿Este simposio tiene algún costo? ¿Es gratuito? ¿Cómo nos podemos inscribir? Es completamente gratuito, dirigido a toda la comunidad, porque lo que buscamos es llevar precisamente información, porque nosotros en la Fundación hemos conocido casos de personas que tienen 3, 4, 5 años de diagnosticado y los tienen encerrados en la casa. Entonces eso es muy complicado y eso antes deteriora más la condición. Entonces es gratuito y abierto a toda la comunidad. ¿Cómo nos inscribimos? Me tengo entendido que también se puede hacer virtual, ¿no? No solamente es presencial. Sí, virtual. Sí, porque a raíz de la pandemia hicimos el simposio virtual en el 2021, creo que fue. Entonces con nuestras asociaciones que tenemos vínculo en España, en Estados Unidos, entonces con ellos ya hemos interactuado y nosotros nos conectamos a los eventos de ellos y ellos a los de nosotros. ¿Cómo nos podemos inscribir? Bueno, a través de... les voy a dar mi WhatsApp para que hagamos esto más ágil. Claro, lo puedes decir. 301-669-1225. Me escriben y yo les mando el link para que se inscriban, porque tiene que ser con inscripción previa. Porque el auditorio de la CIUDO donde lo vamos a hacer tiene capacidad solo para 200 personas. Todavía hay cupitos. Es una muy buena oportunidad, Alejandra, porque como lo decías incluso tú al inicio, muchas personas puede que ya estén comenzando con estos síntomas o ya les hayan dicho usted tiene este síntoma y estoy totalmente de acuerdo en no llamarlo el mal de Parkinson, como lo decían hace tanto tiempo, porque hay que seguir adelante con él. Y tienen muchos miedos, muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Qué se acabó mi vida? ¿Voy a estar perdiendo ya? Pero este simposio va a ayudar también a esclarecer muchas de estas dudas, supongo, ¿no? Sí, claro. Por eso tenemos gerontólogos, neuropsicólogos, neurólogos, por supuesto. Vamos a tener también una profesora de yoga que tenemos en la fundación. El yoga ayuda mucho a manejar el tema de la rigidez, por ejemplo, los síntomas motores, el ejercicio, caminar. O sea, la idea es que las personas que tengan Parkinson tienen que estar muy activas. Claro. Obviamente, sabiendo conocer sus limitaciones, nosotros en la fundación tenemos el objetivo de que la gente que llega allá conozca qué es el Parkinson, pero también que conozca su Parkinson, porque todos son distintos, de manera distinta. Cada uno tiene algo diferente. Doctor, esta semana tuvimos la oportunidad de que nos llamara alguien desde Sonzón, porque Telemedellín no solamente está al servicio del área metropolitana, sino desde cualquier parte del mundo que nos estén llamando. Entonces, hay muchos pueblos retirados que no tienen tanto acceso a la información, que no tienen tanto acceso a la salud. ¿Cuál sería una o dos recomendaciones para esas personas que tienen esta situación para mantenerla más controlada en la casa? ¿Hay algún tipo de ejercicio que puedan hacer? Usted decía, mantenerse un poco más activos. ¿Qué pueden hacer aquellos que están por allá, lejísimos, y nos están viendo hasta ahora? Bueno, lo primero, que creo que es algo que también retomaba Jaime, que me parece muy importante, es involucrar a las personas en las actividades diarias que se hacen en la familia. Es muy importante hacer este tipo de estimulación, tanto desde lo cognitivo como desde lo motor. No tratar de limitar a la persona en esos ámbitos. Entonces, hacer ejercicios como, por ejemplo, el yoga o en casa, hacer algunos ejercicios de... Es como milagroso, ¿no? Como que sirve para todo. Sirve para todo, es cierto. Hacer ejercicios de estiramiento o de movilidad articular pueden ayudarnos a mejorar un poco los síntomas de rigidez que mencionábamos antes. Y todo esto siempre debe ir acompañado de un seguimiento, ojalá de un neurólogo o de un médico en el centro de salud más cercano de la persona. Perfecto. Usted me corrija si estoy equivocado. 3-0-1-6-69-12-25. 12-25. 12-25. 12-25. Ese es el teléfono de Jaime, para que Jaime precisamente los pueda atender y les pueda contar un poquito más acerca de eso. Pero permítame que está Angélica con nosotros. Angélica, bienvenida. A ver si está por aquí. Angélica, hola. ¿Se nos fue Angélica? Bueno, entonces, Angélica, ahorita vamos contigo. Doctor Juan, Jaime, muchísimas gracias por venir a hacer un poquito de conciencia. Como les decía yo aquí detrás de cámaras, nosotros realmente a veces no sabemos mucho de estos temas, los escuchamos. Yo particularmente, mi única conexión es el actor este famoso, que ya está bastante complicada su situación, pero que desde luego está este simposio, que es una nueva invitación para que todos estemos ahí conectados. Y pues, si quiere, doctor, nuevamente, tenemos a las personas la invitación, Jaime, para que estén allá en el simposio y se conecten, si no pueden estar en vivo. Sí, sí, les vamos a pasar, quien me contacte, le paso inmediatamente el link para que se inscriban. Llenan unos daticos sencillos. Y ya a partir del miércoles a las ocho de la mañana, pueden con la cédula, entran a la sede de investigación universitaria y pueden disfrutar de todo este conocimiento que vamos a impartir allí. Y yo también quisiera hacer una invitación, complementando la de Jaime, para que las personas nos busquen en redes sociales. Perfecto. En Instagram estamos ubicados, tenemos el nombre como arroba neurouda, ahí están toda la información del grupo de neurociencias, también hay información del simposio que se va a realizar la próxima semana, o a la página web www.gna.com.co. Perfecto, a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, por la vez, muchísimas gracias. Ahorita los invito a Cafecito con el queso Aleja, que está como recomendable el día de hoy. El día de hoy está muy bueno. Está rico. Perfecto. Está delicioso. Bueno, y a propósito, ahorita yo hice dos de los tips que me dieron de picar cebolla y no lloré. Vamos a ver si a Alejandra le va igual de bien. Alejita, ¿cuál le va a hacer usted? Así es, Alejo nos puso un reto y vamos a ver si esto funciona. El siguiente truco es partir un limón y lo vamos a untar en la tabla donde vamos a cortar la cebolla y también en el cuchillo. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto va a funcionar? Alejo, ¿tú qué crees? ¿Será que funciona? No, eso con ese... Yo creo que la llorada, la llorada aquí va a ser miedosa, miedosa va a ser. Y también los quiero invitar a que nos escriban a través de las redes sociales, arroba telemedellín con el hashtag tomando el algo y nos cuenten ustedes qué trucos utilizan en la cocina para no llorar picando o cortando cebolla. También nos pueden llamar a nuestro teléfono, 268-6033 y nos cuentan, vamos a estar esperando todas sus llamadas. Ya unté la tabla y el cuchillo con el limón, vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Empiece pues a ver, yo veo cómo es la cosa. Ojo con un dedo pues, Alejandra, que tiene la especie al día, Alejandra. La tengo al día, todo en orden. A ver, ¿ya siente usted como un picocito en los ojos o no? Aún no, yo creo que está funcionando. ¿Está funcionando? Está funcionando, vamos a cortar. Pero buenas tajadas, a ver, que si sean buenas tajadas. Lo estoy cortando en plumas. Ah, no, si usted está muy avanzada, ya, muy avanzada. ¿Qué tal? ¿Nada, no? Funciona. Funciona, el limón funciona. Pasó la prueba. Funciona el limón en la tabla y en el cuchillo. Funciona poner una vela en la cocina. Y funciona el vaso con agua. Ah, no, pero qué maravilla, en serio. Alejo, me encantó este reto, espectacular. Bueno, ahí está. Si ustedes tienen tal vez otro tip, nos pueden llamar. Y con mucho gusto los vamos a seguir atendiendo aquí para que nos cuente cuál es ese. Ya hicimos varios. Hicimos varios y como pueden ver, no se ha corrido el rímel. Ni cinco. Funcionó. Funcionó. Ahí está, bueno, perfecto. Aleja, yo, mientras usted ahí sale a las manos, porque yo no me las lavé, quedé aquí, vea. Yo que le acabo de dar la mano a los invitados, qué pena. Ahí les quedó la manito un poquito untada. Pero a los que les encanta el teatro, las artes escénicas. Ahorita teníamos a Estefanía, que nos estaba hablando que hace parte de un grupo de teatro. A mí me encanta realmente no solamente ir, sino hacer parte de todas esas cosas. Pero mi memoria no funciona, Marcia. De pronto los invitados me dan algunos tips de cómo puedo memorizarme esos libretos. Pues les vamos a contar que viene una programación muy interesante, porque vamos a hablar de la programación del teatro, el tesoro que tiene Alicia en el País de las Maravillas. Y Gabotero, por eso me acompaña Juliana Costa. Juliana, bienvenida. Juliana es la directora del ballet metropolitano de Medellín. Correcto. Ah, no, enseñarme a bailar, si no, pues así. Nunca es tarde. No, 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 me parto un tobillo aquí, yo ya bien gordo, pero me parto un tobillo. No, el ballet es para todos. Ah. Bueno, ahorita me cuenta eso y está con nosotros Daniel Buitrago, que es el director del teatro del tesoro. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Bueno, hablemos de esta temporada que viene. Entonces, tengo entendido, son dos obras. Una es Alicia en el País de las Maravillas y otra es Gabotero. Así es. ¿Por cuál vamos a empezar a hablar? Por Alicia, que es la próxima. Ah, bueno, perfecto. Empecemos a hablar de Alicia. Pero es que esto trae una noticia muy linda para la ciudad y es la noticia que yo creo que es el mensaje grande que tiene Daniel para la ciudad y es que el tesoro tiene teatro. Sí, sí, me di cuenta hace poco, pero no alcancé boleta porque ya creo que hay que madrugar. Sí, hay que madrugar ahí en tu boleta. Podemos encontrar toda la programación que se viene con el tesoro, con el teatro del tesoro. En diciembre, un show de Navidad. No, 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 tremendo. Es espectacular. Yo lo vi en redes sociales, vi fotos de amigos, videos y me pareció increíble. Increíble, el de Rudolf. El de Rudolf. Y este año venimos con un Rudolf más recargado porque cada año son obras distintas de Rudolf. Ah, pero es el Rudolf 2.0. Exacto. Bueno, hablemos entonces de Alicia, que es la que viene. ¿Cómo es ese montaje? Claro. ¿Está involucrado obviamente el ballet? Sí, pues yo digo que es tan lindo también y en el mes de abril porque eso es muy especial para nosotros. Es el mes donde celebramos a nivel internacional la danza y vamos a abrir esta gran programación que tiene, que se ha diseñado desde el teatro del tesoro, con dos obras de ballet, Alicia en el País de las Maravillas. ¿A quién no tiene por allá en su infancia? No, 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 yo me leí libro, me tocó ver película, no lo sabemos con todo. Pero a mí me tocó la película de Disney, la película viejita, no la de ahorita, no, no. No, 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 la que nos tocó nuestra... Muy bien. Pero entonces tenemos esos personajes que finalmente son personajes icónicos a través también de los que se cuentan las historias y esa es una propuesta que nosotros hacemos de un gran clásico de la literatura universal y llevarlo a escena. Oye, pero ¿cómo hacen eso? Porque es que te digo, Alicia no es una obra fácil porque no es solamente la ni de ella, hay un conejo, hay un sombrerero, hay cosas que se mueven, o sea, es un cuento completamente diferente. Mira, ahí estamos viendo algunas de las imanes, ¿estos que estamos viendo las imanes son quiénes? Pues si quieres dan el cuenta porque esto hace parte de esa programación tan linda que a lo mejor te tocó ver en diciembre. Sí, claro que sí, eso fue Rudo. Véalo ahí, ahí lo divino. Este Rudo, así es. Entonces hay una apuesta clarísima desde el Tesoro a crear una programación que sea cercana a esas personas que van todos los días al centro comercial y es decir, la cultura también está presente allí. Y nosotros también en este lado de la ciudad estábamos con una necesidad urgente de un espacio escénico donde nosotros, por ejemplo, como el ballet metropolitano podemos llegar también a públicos que nos han seguido, otros teatros que amamos de la ciudad, pero que también hay otras facilidades buenísimas. Entonces uno se va, el plan de la familia y por ejemplo para este sábado a las 3 y 30 de la tarde los esperamos. Vamos a estar con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Este sábado? Sí, 3 y 30. Pero a ver, esta es la primera, la premier a las 3 y 30. Sí, con esta vamos a abrir la programación de todo lo que viene. ¿Hay algún ritual para esa primera obra? O sea, después de echarse uno mil bendiciones, rezar los mil jesuses, ¿hay algún ritual? Pues mira, es que estás hablando con el arte escénico, nosotros vivimos de rituales. Ok. Entonces es muy lindo, porque pues aparte cuando tú vas al teatro y llegas a las 3 y media de la tarde para la obra o hago algo a 7 de la noche, los artistas, técnico de luces, sonidos, o desde las mínimos 7 de la mañana están allá creando todo ese espacio mágico, ese mundo irreal para cuando el público llega. Entonces somos llenos de rituales. Los bailarines llegan, hay que hacer una clase de ballet. Imagínense que fuera el ballet sin esa clase de ballet que es la que nos prepara para después hacer un trabajo, juicio, tú decías, entonces el ballet es para todos, porque es cuando uno trabaja con su cuerpo, entiende también sus procesos de calentamiento y prepararse, por ejemplo, para unas destrezas mucho más técnicas que requieren una preparación. Desde, les digo, los bailarines llegan desde las 10 de la mañana, hacen clase de ballet, hacemos una marcación del lugar, del espacio, si hay un trabajo de luces también se hace y nos preparamos para que cuando se abra puerta sea en realidad un cuento maravilloso que será estresado y que es un cuento de familia. Entonces esto para niños, adultos y jóvenes y poder contar esta historia desde, algo pues desde la literatura, pero en este caso es desde ese lenguaje verbal que trae. Ese es el plan, ese es el plan para este sábado. No, pero total, va uno de almuerza, parqueadero bien, chévere. ¿Cuántos artistas vamos a tener en escena? Pues en Alicia tenemos 35 artistas. Y esto es muy lindo porque para poder contar este cuento no solamente tenemos, o sea, tenemos desde niños, jóvenes y la compañía profesional del ballet. Entonces para poder, porque cuando decías ese montón de personajes es que tenemos para poder contar esta historia, uno dice, si yo pienso en pajaritos tiene que haber, si yo pienso entonces en un sombrerero loco tiene que estar, si yo pienso... La casita chiquita que se vuelve grande, etc. Pienso en las tazas, pienso... Sí, son un montón de personajes donde uno dice también es poder llevar a escena, contar esta historia desde... Son estudiantes también desde los chiquiticos, entonces van a ver todo ese proceso, que también es una inspiración desde los chiquitos, los jóvenes, el grupo Junil y la compañía. Todo para contar un gran cuento que yo creo que igual nos quedamos cortos con esta gran obra pues de la literatura.